¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Luis y hoy es miércoles, miércoles voy a empezar con esta semana, media semana, excelente de videos. Así que para no ser este cuento tan largo y para comenzar con esta aplicación, la cual como sí pueden ver es un launcher, pero es un launcher diferente al que usábamos antes, ya saben que antes estábamos acostumbrados, perdón, a usar Go Launcher para enseñarle los packs de temas, algunos íconos, pero esta vez va a ser unos cuantos videos que van a llevar al final a esta personalización que no sé si les agrade, a mí me gusta mucho tener por ejemplo las cuatro carpetas arriba y dos íconos nada más abajo y obviamente estos íconos normales, como pueden ver también le quité el hecho de que presionando acá se iniciara el cajón de aplicaciones, ya es como un S8, simplemente haciendo hacia arriba se inicia nuestro cajón de aplicaciones y otra cosa es que tiene una gran personalización, digo podemos disminuir o aumentar los tamaños de los íconos, simplemente nos vamos aquí a ajustes y como pueden ver tenemos escritorio, aplicaciones, podemos poner un dock, carpetas, apariencia, modo docturno, todo esto señores es gracias a Nova, como pueden ver aquí configuración de Nova, Nova Launcher, yo lo tengo ahorita en la versión Pro, en la versión de paga, ustedes saben que lo pueden comprar directamente en la Play Store o hay otra forma de obtenerlo, la cual ustedes ya deben de saber, ya se los he dicho muchas veces en estos videos y también tenemos una serie de aplicaciones, como pueden ver el widget que tengo acá, también este otro widget que ya antes se los había mostrado pero esta vez es con otra aplicación, que este es del Google Pixel, tenemos estos hermosos íconos, un pack de íconos que también está para mí bastante padre y todo esto señores viene con Nova Launcher, les voy a dejar el link de descarga en la descripción de este video del Nova completamente gratuito, la versión gratis obviamente de la Play Store, no les puedo poner otro tipo de versión y pues ya ustedes verán que también se puede comprar mediante tarjeta o mediante tarjeta de puntos de la Play Store, ustedes deciden de qué forma comprarlo o de la otra forma, ya saben que de la otra forma pues únicamente es teniendo pues internet y ya saben qué más y buscando el formato APK, es lo único que les voy a comentar, sé que este video realmente es demasiado corto ya que no les puedo mostrar más, aparte que lo estoy grabando tarde por eso no hay tanta iluminación, pero ya saben que por ejemplo aquí en ajustes podemos ver lo que es escritorio, nos da lo que es diseño, cuadrícula de escritorio, personalización de íconos, el ancho del margen, todo este tipo de cosas lo vamos a ver más adelante y lo vamos a ver al final para que vean esta personalización, porque obviamente también tengo un pequeño dato que les voy a dar acá, es que por ejemplo en la personalización que yo tengo, tengo exactamente esta vista previa, como pueden ver no hay ningún dock, pero si yo le reduzco la transparencia, va a aparecer, tiene que aparecer un dock, el color por ejemplo aquí lo puede ir cambiando, color lo vamos a poner en azul y debería de estar habilitado supuestamente, aquí se debería de ver completamente el dock, pero bueno, ustedes automáticamente cuando lo enciendan, bueno cuando instalen este launcher se les va a poner automáticamente aquí la vista previa, en este caso como pueden ver realmente está raro el por qué no se me deja seleccionar y no me aparece la vista previa, bueno aquí hay diferentes estilos y aquí debería de estar el por qué no me deja habilitar, si el estilo del dock debo tenerlo habilitado, pero bueno, el dock aparece aquí completamente y este señores es Nova Launcher, sé que este vídeo realmente no tiene gran aporte a alguna aplicación, simplemente a este launcher que pues obviamente es muy muy conocido ya que muchas personas y muchos youtubers que se dedican a esto también lo ocupan para hacer personalizaciones, pero para la gente que está en mi canal que no sabía pues ahorita estoy ocupando completamente este y si señores vamos a tener vídeo el día de mañana jueves y viernes, ya que me atrasé en lo que fue el día lunes, se los voy a reponer el día de mañana jueves y vamos a tener el día viernes, o sea que mañana ya tenemos aplicación completamente de lleno para empezar a ver esta personalización y obviamente para las personas que realmente no tuvo un pues como que no lo recibieron mal, lo recibieron completamente bien aplicaciones de iPad, pues también la otra semana se nos viene una que otra aplicación de iPad, así que señores ya comenzamos ahora sí este mes completamente este año también 2018 con nuevos vídeos, con nuevos packs de wallpaper, nuevas personalizaciones, nuevas aplicaciones y mucho más, así que señores yo soy Luis y aquí me despido, nos vemos el día de mañana con un nuevo vídeo, bye